...uno más para calificar directo a la siguiente ronda y enfrentaban en el estadio azul, o sea no era difícil pensar que el equipo podría reaccionar y apareció el diablo con vestido azul, este Pepe Cardoso a los 5 a hacer el 1-0. En todas las anotaciones que vamos a ver, este es el gol del equipo Cerro por parte de... ...el partido se iban a penales directos a buscar la calificación a la siguiente ronda, pero deja ahí la pelota el arquero y Cardoso define el festejo del perrito y ahí dándole de patadas atrás, Sandoná y Cruz Azul. ...y la lluvia... ...y ahí está otra vez, un poquito más allá del punto. ...el matuto parece que le cometían falta, aplica ley de la ventaja, balonazo para Cardoso, ¡gol! ...Cardoso está anotando el primero, tenía que hacer el paraguayo, 36 minutos el primer tiempo, gran definidor, basta con parpadear para que Cardoso te haga un gol y aquí lo está marcando, estalla el estadio Azteca, Cruz Azul está delante, 1-0. ...implacable José Satorrino y tiembla el estadio Azteca, parte habilitado... ...y ahí está. ...y ahí está. ...y ahí está.